Que nadie les diga que vamos a privatizar a Pemex, nadie quiere privatizar a Pemex, nadie. Queremos modernizar a Pemex. Pemex perdió en refinación 800 mil millones de pesos, por ineptos, por corruptos, por tarugos, pero están poniendo en riesgo a nuestro país con las malas finanzas petroleras. Vamos a hacer de Pemex una empresa de clase mundial, una empresa que se reconvierta a la transición energética. Pemex, además de petróleo, debe de entrar a geotermia, debe de entrar al hidrógeno, debe de entrar a la captura de carbón. Ustedes saben que hace seis años Pemex sí le pagaba a sus proveedores. Y hoy Pemex cada vez le debe más dinero a los proveedores y eso ha dañado la economía de Campeche. Quiero yo decirles con todo cariño y respeto que Campeche tiene futuro, que Campeche no se debe quedar viendo el progreso. Por eso le vamos a apostar a la educación con todo.